Arroco Bacalao 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 Salao Salao Arroco Bacalao Arroco Bacalao Arroco Bacalao Las blancas y las negras Arroco, bacalao, me gusta Arroco, bacalao, salao Salao, 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 salao Y aguacate al lao El mejor maja del mundo Arroco, bacalao, salao Es arroz con bacalao Y aguacate al lao Ensalada de aguacate Arroco, bacalao, salao Y guineo, sancochao Y aguacate al lao Salao pa' ti, salao pa' mi Arroco, bacalao, salao Rueban ahora mi negra Y aguacate al lao Se lo dije a mi ñique Arroco, bacalao, salao No come el sobre y el rito Y está muy bien comprobado Arroco, bacalao, me gusta Arroco, bacalao, salao Yo no lo cambio por nada Ni por cabrito estofao Arroco, bacalao, me gusta Arroco, bacalao, salao Sirve un traguito mi nena Que sea creme cacao Arroco, bacalao, me gusta Arroco, bacalao, salao No te olvides mi negrona De aguacate al corregao Arroco, bacalao, me gusta Arroco, bacalao, salao Arroco, bacalao, salao Arroco, bacalao, salao Gracias por ver el video.